Fundación Jack y Junior con el apoyo de Algo, te acompaña mejor que nadie y Nutrisource, alimento super premium para perros y gatos, presenta Es el club de Jack y Junior con los perros y gatos del mundo El programa dedicado a nuestros mejores amigos Con Mari Bolaños, Ale González, Jack, Junior y sus colaboradores ¡Bienvenidos! Saludándote con el gusto de siempre a través de la señal de C7 ¿Cómo están? ¡Qué gusto de verdad! Compartir contigo un espacio más, una hora más para hablar de nuestras mascotas, perros, gatos Todos invitados al club de Jack y Junior Gracias por seguirnos y en nuestra página oficial jackyjunior.com todo el tiempo Y en nuestro Facebook Jacky Junior TV Iniciamos, iniciamos el programa del día de hoy Como siempre platicándote de perros sobresalientes Que de alguna manera han hecho algo para trascender Perros que son diferentes, útiles, campeones Para eso es esta sección, para presumirte a grandes perros que han tenido grandes logros Hoy te quiero presentar aquí en el programa a un perro que a raíz de los sismos Que hubo en México el año pasado Pues recorrimos sus carreras profesionales como perros de protección Pues no podemos dejar de repasar y pasar a Capitán Uno de los integrantes precisamente que viven aquí en nuestra zona metropolitana Y que llega para que tú conozcas su historia y su trabajo Llega el momento de conocer a otro héroe canino Junto con sus binomios humanos hicieron una estupenda labor El pasado 19 de septiembre en varios puntos del país donde fueron afectados por el tremendo terremoto Y hoy me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Jacky Junior Al comandante David Marrón, primer oficial bombero encargado de la unidad canina de protección civil y bomberos de Zapopan Zapopan fue un escuadrón verdaderamente de ayuda Fue muchos elementos de apoyo y fueron todos hacia el estado de Morelos Y bueno, el personaje que hoy también nos ocupa Capitán, que está aquí muy atento y muy ordenado Mi estimado comandante, ¿cómo está? Bienvenido Gracias, un saludo a todo el territorio Pues hoy hablamos mucho del trabajo que hicieron Pero esto es un trabajo de todos los días, comandante De entrenamiento, de dedicación y de cuidado al escuadrón canino Platíquenos, ¿quién es Capitán? Sí, claro, mira, Capitán es un pastor holandés Tiene un año nueve meses de edad Él fue donado por el Cuerpo de Bomberos de Puerto Vallarta Su mamá es una perrita rescatista Su papá es un pastor holandés Entrenado en guardia y protección en Puerto Vallarta Entonces, bueno, ya trae un poquito el tema de perros de trabajo en su sangre Tuvimos la fortuna de beberlo desde la camada Desde que tenía 10 días de nacido empezamos a hacer la selección Estuvimos monitoreando todos los cachorritos Para ver cuál era el que mejor nos servía para las funciones que queríamos Y finalmente decidimos que Capitán era el más óptimo dentro de toda la camada Se integra conmigo a los 28 días de nacido ¡Guau! Y a partir de esa fecha empezamos a trabajar todo el tema canino Para enfocarlo directamente al tema de búsqueda y rescate ¿Qué buscan ellos, comandante? ¿Qué huelen o qué es lo que busca Capitán? Capitán busca células muertas de personas Busca el dióxido de carbono, los vapores que emanamos Eso es principalmente lo que ellos están acostumbrados a detectar Ya que muchas veces me decían Es que cada persona huele diferente o el sudor Sí, pero todos tenemos una particularidad Y generalmente son estos precisamente Vapores y sustancias químicas que despedimos Y en ese sentido es que ellos se acostumbran a detectar a estas personas ¡Qué increíble! ¿Con qué lo premian? ¿Cuál es lo que él recibe de reconocimiento? Él recibe un juguete llamado Kong Por su marca comercial americana Y es particular porque es el mismo Kong que tiene desde los 28 días No nos ha permitido cambiarle De hecho ya traemos un pedacito del Kong Y hemos adquirido otros productos Pero no los quiere Él quiere su juguete y es el único con el que se siente satisfecho ¡Qué increíble! Está en su mejor momento Es su primer operativo que sale a hacer rescates reales Ha participado alrededor de nueve simulacros Tanto nacionales, estatales y locales Sin embargo, realmente esta fue la prueba de fuego para toda la unidad canina Tuvimos la localización de dos cuerpos Esto fue a través de las señales que nos brindó Ya que él no detectaba cadáveres Pero cuando llegamos a la escombrera se mostró muy ansioso Bajaba mucho la nariz Empezó a ponerse alerta Movió la cola Nunca nos marcó en este sentido Pero su manejador pudo identificar Que había una señal de comportamiento Como cuando detecta algo Entonces se le dio las indicaciones a nuestras células de rescate Se removieron alrededor de 30 metros cúbicos de escombro Esto es bastante Había losetas muy gruesas Tuvieron que trabajar alrededor de 18 horas Para poder hacer la recuperación de un cuerpo ¿Hasta qué profundidad ellos logran captar, comandante, un olor? Por ejemplo, aunque esté lleno así de concreto y de tierra y de escombro En el caso de simulacros hemos trabajado alrededor de 2 metros y medio Es la máxima profundidad por la seguridad de nuestro figurante De la persona que escondemos para que pueda ayudarnos a trabajar Sin embargo, esta persona que encontramos en Morelos Estaba el espacio totalmente comprimido Los escombros eran completamente... No había un espacio donde pudiera filtrarse tanta cantidad de aire Y era una altura aproximadamente de unos 50 metros ¡Guau! Sí ¿Y ahí olió? Ahí llegó... Era un montículo Él estuvo muy receptivo Empezó a olfatear varias veces, varias veces Se puso alerta No nos marcaban porque no era el aroma que él está acostumbrado a marcar Los sacábamos a buscar en otra zona y regresaba precisamente a este sitio Entonces, una vez que ya removimos todo el escombro Encontramos a esa profundidad a la persona Qué interesante, comandante, lo que aquí nos enfatiza O sea, hay que conocer tan bien a Capitán Qué hace, cómo se comporta Para que ustedes logren captar que él quiere decirnos algo diferente Totalmente El lazo que tienen sus manejadores En este caso son dos Francisco García y Miguel Ozano Quien generalmente trabajan con Capitán Tienen esta habilidad, esta capacidad Tienen que desarrollar una empatía Un trabajo juntos Conocerse perfectamente ambos Para saber si... Incluso si el perro está en condiciones de entrar a trabajar Desde ahí partimos Desde las condiciones Y el perro está saludable Está entero No está deprimido No está triste Y en el momento en que lo activan Saber cómo nos va a leer el mensaje Nuestro personal de brigadas Tiene homologaciones internacionales En el tema de búsqueda y rescate Nuestros perros están tratando de alcanzar las certificaciones Tanto nacionales como internacionales En los temas de búsqueda y rescate Entonces, bueno Hemos estado trabajando día a día Precisamente en estos temas Y ahora nos tocó la fortuna De apoyar al estado de Morelos Es la primera vez que un municipio Atiende la emergencia de todo un estado Que tiene la capacidad Tanto del personal Como de los equipos Como de su logística Entonces eso es un gran logro para Zapopan Vamos a conocer también Parte del escuadrón Pásenle muchachos Adelante, adelante, adelante Bienvenido Mira cómo te quiere Te reconoce este muchacho Aquí, me voy a regresar comandante Adelante Ahora no es tu nombre Miguel Ángel Lozano Miguel Ángel Tú eres pareja constante de Capitán Sí ¿Y qué tal se porta este muchachito? Muy bien Y cuando está trabajando Excelente ¿De verdad? ¿Y tu obedece y todo? Sí, claro que sí Y hay ratos por supuesto de juego Y de apapacho Claro que sí Jugamos mucho con él Y todo el tiempo hacemos interacciones Oye, ¿te conocí? Sí ¿Eres qué? Su compañero, su papá Su amigo Y ya me imagino Pues ahora sí que les tocó Una emergencia como esta El nervio, ¿no? Sí, claro Vemos situaciones Pues que la gente está pasando En desgracia Es muy fuerte Todo lo que vemos Pero gracias a Dios Con el amor de Dios Estamos preparados Y lo combatimos Y ya vamos a cabo ¿Qué le dices a Capitán A la hora que están Enfrente de un derrumbe? ¿Qué le dices? Vamos Busca Lo apapachas Le dices un secretito ¿Qué le dices? Cuando llegamos al escenario Lo activamos Lo sentamos Y le tocamos el pecho Y lo aventamos a buscar Y él en automático Se activa Y empieza a buscar a las personas Nosotros lo vamos dirigiendo Si vemos una zona de riesgo Lo movemos con direcciones Y el canino Nos voltea a ver Y se mueve Y ya cuando localizamos a alguien Lo localiza Nos ladra Y ya metemos una célula de rescate Para la extracción de la persona ¡Qué maravilla! Lo dice así de fácil Un minuto Pero esto son horas de entrenamiento Horas de trabajo Y ahí en el momento Un estrés tremendo Sí, tratamos de controlarnos Para llevar bien a cabo la situación ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que nos lo compartan Oye Jackie Jr. Que tiene Pues tenemos 12 años Al aire comandante Hablando de los perros Y del enorme valor Que tienen ellos Hoy todo México Y todo mundo Voltea a verlos Pero esto es un trabajo Yo siempre les he dicho De todos los días Porque uno no sabe A qué horas viene la emergencia Y el perro Y el perro tiene que estar entrenado Todos los días Aunque no se use Así es Nosotros llevamos un entrenamiento diario Va a un entrenamiento físico Un entrenamiento de olfato Un entrenamiento de destrezas Es lo que tiene que el perro Aprender a manejar Y que sea listo Preparado para una emergencia ¿Qué tal? Aquí está Capitán Su binomio El comandante La unidad de protección civil Gracias De todo corazón Un gusto comandante Muchísimas gracias Que hayan compartido con nosotros Este espacio Muchísimas gracias Gracias de verdad Y por quererlo Te adora este muchacho Luego te vio ¿Y dónde vas? Sí, claro Porque alimentarlos correctamente Los hace no solamente Perros más sanos Físicamente Sino también mentalmente Y hace que su cerebro Trabaje mejor Y que aprendan Y que se desarrollen mucho mejor Una buena alimentación Es importante Gracias por continuar Con nosotros aquí En este programa Jackie Junior Todo el tiempo En nuestra página oficial JackieJunior.com Y nuestra comunicación Permanente en Facebook JackieJuniorTV Los amigos son Para fotografiarse juntos Por eso en Jackie Junior Te invitamos a participar En nuestro concurso Una mamá de guau Invita a todos tus amigos A que le den like Y la foto que tenga Más me gusta O más likes Va a ser el ganador De seis meses de alimento Ghost Premium Jackie Junior Y Ghost Premium Te invitan Checa las bases En nuestro Facebook Jackie Junior TV Porque los amigos Se fotografían juntos Participa en la mamá de guau Lo invito cordialmente A que nos siga En Campo de México Con todo lo que sucede En este México nuestro Donde se producen Nuestros alimentos También con las historias De su gente Y de cómo se hacen Las cosas Campo de México En todas nuestras plataformas Síganos Ellos nos hacen Mejores personas Síguenos en Facebook Jackie Junior TV El tema del entrenamiento canino Es sin lugar a dudas Uno de los temas Que hemos abordado En Jackie Junior Desde que esto comenzó ¿Por qué? Porque la gente Cuando busca a un entrenador Se pregunta ¿Será bueno? ¿Quién es este? ¿De dónde salió? ¿Qué los acredita Como un buen entrenador? Hoy me da mucho gusto Estar aquí Platicando Con el iniciado Guillermo Arce Socio fundador De ANEPAC Para que les explique ¿Qué es ANEPAC? ¿Cómo surge? ¿Quiénes la integran? ¿Y por qué la importancia De hacer esto Para profesionalizar A los entrenadores caninos? Licenciado ¿Cómo está? Buenos días Muchas gracias ¿Cómo surge ANEPAC? ¿Qué es ANEPAC? Es la Asociación Nacional De Perros Profesionales AC Esto Fue un grupo Más o menos En el año 90 En que ya nos dedicábamos A entrenar Entonces Al reunirnos Y ver que había Muchos pseudo Entrenadores Y quisimos Profesionalizar Profesionalizar El entrenamiento Por medio de metodologías Por medio de aquí ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Pues primero Prácticamente Ir a cursos nosotros Estar perfectamente bien Y surgió la idea Para proteger Al público En general Es de De este ¿De este? ¿De este? ¿De este? ¿De este? De los Este, este, este Este, este, este Este, este, este Este, este, este Este, este Este, este Tenga su título De entrenador Profesional O sea Los entrenadores Deben tener un título De entrenadores No nada más es Que hayan aprendido A manejar a un perro No, no, no Tiene que pasar Por una certificación Por un Por un examen Escrito Teórico Y práctico Que ustedes lo dan Que nosotros Que nosotros Damos el curso Primero Y después Hacemos el examen Para ver El examen ¿Con qué? Con un perro Generalmente les pedimos Dos perros Que a ellos Hayan entrenado Y que nos digan Cómo los entrenaron Y nosotros Nos vamos a ver Vamos a ver Y vamos a estar Checando Que el perro Este haciendo las órdenes Y cómo estuvo entrenado Porque un perro Mal entrenado Pues va a trabajar Con miedo O con la cola Entre las patas Es un perro sometido Es un perro Que se estuvo jalando Y ustedes lo ven Y eso Lo valoramos Cómo los están entrenando Y el entrenamiento Es primero ver Exactamente el perro Que se va a entrenar Qué problemas puede tener Tener primero Una empatía con él No empatía Sino más bien Empatía Para estar con ellos Y ver Qué recursos Puede tener Su perro Para de ahí empezar Y qué es lo que le gusta A ver licenciado Entonces entiendo Que Una persona Que quiera ser entrenador No solamente Tiene que tener cualidades Sino que Tiene que tomar un curso Tiene que pasar un examen Y tiene que pasar Una certificación Con ustedes Exactamente Para poder ser entrenador Exactamente Ahora ¿Qué necesita un entrenador Para entender a un perro? Porque no es jalar a un perro Ni someter a un perro Primeramente Lo básico Es como en todas las profesiones Que le guste Que sienta amor Para con los animales Que le gusten los animales Porque si no le gustan los animales Pues nunca va a ser mi entrenador Primero que sea una cosa Que es día de nacimiento Porque hay gente Que adora a los animales Y que los quiere Entonces esa sería la base La base Ahora Querer a un animal También es entender Claro Que es otra especie ¿No licenciado? Claro O sea No son iguales a nosotros No Pero en muchas cosas Son muy superiores a nosotros Exactamente Y nosotros quisimos El entrenamiento es Tú vas a obedecer En mi lenguaje Y en mis órdenes Queremos enseñar al perro Un lenguaje Que no le pertenece Porque ellos ni hablan Ni en el idioma ¿Verdad? Y el perro sí aprende Y nosotros a veces No entendemos El idioma de los perros Sí El perro entiende Con voz Señas Que es muy importante ¿Verdad? Con voz Señas Para aquellos que Quieren menospreciar A los perros Se entienden más Que nosotros Claro Claro Mucho mejor Y a ellos les gusta Les gusta trabajar Porque siempre Los perros Quieren agradar Al ser humano Además Está considerado Como el mejor Amigo del hombre Que tenemos Licenciado Usted dijo algo Muy importante Si un perro Fue mal tratado De chiquito Si tuvo una mala crianza Va a tener problemas Para aprender Por eso Es muy importante La impronta La impronta Es lo que Ve el perro Desde cachorro Si un cachorro Es maltratado Es muy difícil Tiene que Detectarlo El entrenador De que Qué traumas Puede tener Para quitárselos Y qué miedos Porque es un perro Que fue maltratado De cachorro Y a veces Hasta a veces Por la misma madre A eso le iba a decir El maltrato No necesariamente Del humano Del humano Sino a veces De la madre La madre a veces Reconoce O no quiere Por cualquier Características A un cachorro Y lo está agrediendo Y lo está separando Entonces lo va bajando En su carácter O sea Es igual que en los humanos Exactamente Lo que te marca De chiquito Es para toda tu vida Es para toda la vida Igual los perros Igual los perros ¿Y los perros logran superarlo? Sí logran superarlo ¿Con qué? Con estímulos No olvidarlo No lo olvidan No lo olvidan Pero hay que tratar Lo posible Para que lo olviden Estimulándolos Estimulándolos Primero ver Cuál es el problema de él ¿Por qué no viene? Pues hay que enseñarlo a venir Que cada vez que venga Hay que darle una caricia O hay que darle un premio Hay que darle Un pedazo de carne O un premio ¿Verdad? Para que él Cada vez El temor que tenía De venir hacia ti Pues ya sea positivo Que vaya corriendo Y que llegue con gusto Y no someterlo a absolutamente nada Cuando una persona Quiere ser entrenador ¿Ustedes les enseñan todo esto? ¿O esto ya lo tiene uno Como que saber? No Sí Nadie nace sabiendo Nadie nace sabiendo Hay que enseñarlos ¿Verdad? Hay que decirles En primer lugar Que entiendan La psicología del perro Y entender ¿Qué es lo que tengo con este perro? Hay perros magníficos Que pueden hacer Un entrenamiento De evidencia básica En cuatro o cinco días Y hay perros Y hay perros Que te tardan Para una orden Cuatro o cinco días Entonces Hay que darle Los tiempos Hay que darle Los tiempos En la enseñanza No forzarlo Así como hay perros Que pueden aprender rápido Hay humanos Que de plano Aunque tomen 55 mil cursos Nomás No hacen click Con el perro Exacto O sea ¿Necesitas tener algo? Si necesitas tener El binomio Tienes que Tienes que tener Una identificación Si con el perro Que vas a entrenar No tienes identificación Pues no va a entender Lo puedes someter Pero ya es un perro sometido Y no va a trabajar Con gusto ¿Cómo detectamos Nosotros los dueños De mascota Cuando queremos Mandar a entrenar A nuestro perro? Sí Que ese señor Que vamos a contratar Y a pagarle ¿De verdad tiene eso? Esa cercanía Con el perro ¿Cómo lo podemos ver? Lo más fácil Para detectar Es exigirles Que el que Se llame entrenador O que sea entrenador Que sea titulado Y certificado Por la ANEPAC Entonces Ahí es algo De garantía Que van a tener Porque se supone De lo que estamos hablando Ya nosotros Ya lo vimos Y si le dimos No es un improvisado Es un gato Que ya pasó Sus exámenes ¿Verdad? Y ya nos demostró Que puede Entrenar A un perro Y puede observar A un perro Y llevarlo A buen término Y no nos vamos a ver Chocantes así de Oye, enséñame tu título No No Deberíamos de hacer Debería de hacer Y no nomás En los perros Sino en otros países En Estados Unidos Pues hasta para barrer O para cualquier cosa Necesitas Que estés capacitado Aquí no se puede Se puede Te dar un perro Pero allá Si no estás capacitado En peluquear Un perro Y te agarran La ley Te multan No lo puedes hacer Y se autoca Un tema bien importante Porque ahorita Que hay tanto boom Con las mascotas Y que cada vez La gente los manda A peluquear O los manda A entrenar O lo que sea Tenemos que ver Que sea gente Que esté Capacitada Eso es lo importante Eso es lo importante Porque va a estar Va a llegar En buen término Su animal Y ustedes van a estar seguro Que va a ser Un buen entrenamiento O el espejo Hasta para bañar un perro Todo, todo, todo Hay que saberlo hacer No llegar con la manguera Y echárselo a la cara Y todo Nada de eso Hay que estar certificados Pues vamos a seguir platicando Con el licenciado Arce Aquí El socio fundador De la asociación Precisamente Que tiene a todos Los entrenadores Profesionales De perros Y que lo certifican Regresamos Con más De la asociación No es así Es una Había Se un ¿Te acuerdas cuando tu perro se dormía en la cochera o en la azotea y no entraba a la casa para no ensuciar? Hoy están contigo en casa. Duérmen en su cama. Y algunos en la tuya. Jackie Jr. ha sido parte del cambio. Gracias por seguirnos en televisión, web y redes sociales. Jackie Jr. por amor a los animales. Aquí estoy platicando con el linceado Guillermo Arce, socio fundador de la Asociación Nacional de Entrenadores Profesionales de Perros AC, porque viene un evento importante. ¿Qué va a ver, licenciado? Hemos estado haciendo eventos a raíz de la asociación. Pues traemos a gente bastante preparada y abrimos el curso inclusive a todo el público en general que le interese, ¿verdad? Y vamos a tener un evento el día 16 y 17 de junio. Va a ser un curso de obediencia de alta tecnología, ¿verdad? De obediencia. De obediencia impartido por el médico veterinario reconocido, ¿verdad? Este, el señor Francisco Martínez, que es ganador en todos los circuitos que se ha presentado en la Ciudad de México. Con bastante, con muy buena experiencia. El médico veterinario Martínez que va a venir a dar este curso, bueno, la verdad es que ha ganado todo lo que te puedas imaginar en exposición. En exposición e inclusive hasta en el extranjero. ¿Él tiene algo? Pues tiene toda una vida, pues, de entrenamiento, pero es una persona que ya se ha tratado de estarse superando, pero lo que más tiene es la comunicación de querer enseñar a las generaciones que vienen, ¿verdad? ¿Y esto va a ser un curso de mera obediencia? De pura obediencia. Ahora, ¿quién se puede inscribir a este curso? Porque a lo mejor yo quiero, pero no doy el ancho. No, no, no. Cualquier persona que le interese hasta manejar su propio perro, es muy importante que enseñe, que vea la metodología de cómo, porque se empieza el curso desde la iniciación de cómo entrenar a su perro. Entonces le puede servir a cualquier persona que pueda entrenar y aplicar eso que va a enseñar el doctor, ¿verdad? En su perro y empezar a trabajarlo. Oiga, licenciado, esto es bien importante porque imagínense que vamos a aprender de un señor que ha ganado todo, que se la sabe de todas, todas en la obediencia, y que los tips y los conocimientos que él nos dé, lo que le cachemos va a ser pura pechuga. Claro, y además es una cosa muy importante. Tú lo puedes ver en un video a una persona o puedes leer un libro y todas sus metodologías y su forma de entrenamiento, pero ahí lo vas a tener en vivo. Para lo que no entiendas, tú se lo preguntas. Oiga, no lo entiendo. ¿Cómo? No lo entendí. ¿Cómo lo voy a hacer? O yo ya tuve esta experiencia y no pude. Entonces ahí va a tener la respuesta. ¿De quién? De un profesional. Claro. Para, 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 entonces es muy importante eso. ¿Y el curso, al curso va uno o va con perro o va solo? Generalmente es solo. ¿Hay alguna edad, algún requisito para ir? No. No. ¿Tener ganas de ir? ¿16 y 17? 16 y 17 de junio. ¿Se va a hacer aquí en Golf? Se va a hacer en Golf, acá por el lado de Tlajumulco, el sábado. Y el domingo se va a hacer allá por la parte de Navajas, en las instalaciones. ¿Y es todo el día allí? Es, es desde las 8 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, con un receso, con un intermedio para un break y descanso y todo. Pues es un curso intensivo. Es un curso intensivo. Con uno de los maestros de la obediencia en México. Exactamente. Más, mejor calificados que haya hasta el momento. Qué bonito. Qué buena oportunidad. Y eso es médicos veterinarios. Todo el que quiera. Entrenadores y gente común. Y gente común. Que quiera ir a tomar el curso. Pero lo más interesante es que vamos a obsequiar unas cortesías. Eso es lo que ya te me adelantó. Para ganarnos un lugarcito y yo no me lo puedo ganar. Pero no importa. Oye, es que tener esta oportunidad, alguien que de verdad la vaya a aprovechar, ¿no, licenciado? Alguien que de veras lo quiera aprovechar, te voy a ofrecer cuatro cortesías gratis. ¡Cuatro cortesías! O sea, son individuales. Son individuales, sí. Cuatro cortesías para los eventos del 6 y 17 de junio. Para los eventos del 6 y 17 de junio. Y ustedes están invitados, ya saben, son nuestros invitados de honor. No, pero pues yo ahí voy a estar bien puesta. Sí, con mucho gusto. Todo lo que pueda uno, todo lo que sea aprender, debe ser bienvenido, licenciado. Claro, claro. Bueno, va a haber cuatro cortesías aquí en Jackie Jr. Fíjense bien. Vamos a hacer la mecánica a través de nuestras redes sociales y en conjunto con Wolves. Y vamos a hacer un Facebook Live en vivo. Vamos a sacar a los ganadores para que se vayan anotando. Por lo pronto, en Jackie Jr. TV, en nuestro Facebook, apúntense. Yo quiero ir al curso, quiero ir al curso. Nosotros les vamos a ir asignando un número. Nada más díganme, ¿quiero ir al curso? ¿Y por qué quiero ir al curso? Perfecto. O sea, ¿por qué quiero aprender a entrenar mi perro? ¿Por qué quiero aprovechar que viene el médico veterinario Francisco Martínez, que ha ganado todo en lo que se puedan imaginar en obediencia? ¿Por qué lo quiero ir a escuchar? ¿Y por qué voy a dedicar mi sábado y mi domingo, 16 y 17 de junio, no? De junio, exacto. Y los mejores por qués, de por qué quieren ir, van a ser nuestros cuatro ganadores. Me parece muy bien. ¿Usted me va a ayudar a sacarlos? Sí, con mucho gusto. Vamos a ver ahí quién tiene de verdad ganas de aprender y de aprovechar este curso. Entonces, chequen en nuestro Facebook, lo vamos a subir ya a las bases. ¿Por qué quiero ir a ese curso de entrenamiento y su nombre, sus datos? Y nosotros aquí con el licenciado me va a hacer favor de sacar a los ganadores de los mejores por qués. Perfecto, me parece muy bien. ¿Te parece bien? Sí, sí. Porque así vemos que la gente tenga interés. Así es. Oiga, pues qué bonito, qué bueno que ya esto se esté profesionalizando, qué bueno, qué importante. Y nunca vamos a dejar de hacer hincapié en médicos veterinarios colegiados, en entrenadores certificados, en peluqueros que tengan también su certificación. Exactamente. ¿Verdad? Hay gente que se dedica a enseñar, ¿verdad? A enseñar generalmente todo el que tenga una clínica o quiera, pues que ocurra también a esas partes donde peluqueros profesionales enseñan y dan hasta una constancia de que pasaron el curso. Oiga, licenciado, yo aquí lo voy a comprometer al aire, porque mire, ahorita venimos a platicar del curso y de lo que es ANEPAC, pero yo creo que usted tiene cualquier cosa que contar, no sé. Pues más o menos. Y de sus experiencias con los perros. Claro. Y de qué perros le han tocado de verdad. Así que usted dice, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Sí le ha pasado? Sí, 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 sí. Hay perros muy fáciles para entrenar y hay perros difíciles para entrenar. Hay razas, es muy chistoso. La raza Akytenú. Ay, sí, el Akytenú. Es un encanto, pero son tremendos. El Char-Pei. Sí, nomás no entiendes. El Chao-Chao. Que no por nada son perros que descienden, que vienen de China. Son tercos como ellos que cuando quieren trabajan y cuando no quieren no trabajan. Son tan suficientes, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Como que dicen, ándale, sí, sí, ya me mandando. O el afgano, que es así, un afgano que es casi como un gato de esos independientes. Oiga, y no es porque no entiendan. No, no. Es porque no quieren. Porque no quieren, porque tienen un carácter, como hay gente, ¿verdad? Oiga, esto está para otra plática, porque de veras, ellos tienen su personalidad y tienen su forma de ser. Sí, tienen su personalidad, como la tiene mucha gente, ¿verdad? Claro. Como ya tiene la personalidad ya los mexicanos o los rusos, todo lo que tiene, sus carácteres, ¿verdad? Y hay a veces que hay en todo, en caballos, en perros, en pericos que tienen su personalidad y no se quieren doblegar. Como hay personas que no quieren doblegarse. Ay, me encanta. No, licenciado, pues nos va a platicar alguna de sus experiencias porque aparte usted sabe cualquier cantidad de esto de la obediencia y lo que nos pueda. Sí, ¿cómo no? Ahí dejar caer de conocimiento nos va a ser muy útil, sobre todo para los que tenemos nuestros perritos en casa, nuestra mascota. Ok. Lic, un gusto. Igualmente, muchas gracias. Abusamos en el Facebook para ganarse las cuatro cortesías. Ok, muchas gracias. En Jackie Jr. sabemos que los amigos son para cuidarse. Por ello, te recomendamos un alimento hecho con carne de pollo, GOS Premium, que además está adicionado con probióticos. Los probióticos sirven a la digestión y a la asimilación de los nutrientes. GOS Premium, un alimento realmente premium. GOS Premium, con tecnología europea al alcance de nuestra economía. Si quieres conocer más de GOS Premium, te invitamos a GOSNUTRICION.MX. GOS Premium, siempre amigos. GOS Premium, siempre amigos. GOS Premium, siempre amigos. ¿Te acuerdas cuando tu perro se dormía en la cochera o en la azotea y no entraba a la casa para no ensuciar? Hoy están contigo en casa, duermen en su cama y algunos en la tuya. Jackie Jr. ha sido parte del cambio. Gracias por seguirnos en televisión, web y redes sociales. Jackie Jr. por amor a los animales. Saludos muy cordiales a todo nuestro auditorio. A nombre de la Fundación Jackie Jr., estos son los amores de esta semana. Valeria Viña nos presume a la hermosa Titis, que le manda saludos a todos los que ven Jackie Jr. Este galán está muy atento para la foto. Es Rambo, el amor de Verónica Flores. Alice Mendoza nos manda esta bonita foto de toda su familia. Felicidades, Alice. Lili es esta bella gatita de ojos azules. Le manda muchos saludos a su mamá, Ale Rogat. Oso está tomando la hora de la siesta. Gracias a Rox Escamilla por la foto. A todos nuestros amigos, gracias por enviarnos sus amores perros o sus amores gatos. Le recordamos que esto lo puedes hacer mandando su foto o su video a nuestras redes sociales. Esto no tiene ningún costo. Por hoy, muchas gracias. Vitaré, el equilibrio perfecto. Un producto de Albet. Te acompaña mejor que nadie. Presenta. Hola, Mari. Bueno, ella, te presento a La Loca. Así se llama, La Loca. Y será porque está un poco loquita. Pero, bueno, La Loca es una perrita que llegó porque le detectaron que saliendo de su vulva había un tejido. Ahí que no sabían qué era exactamente. Revisándola, pues, se detectó que lo que sucede es que ella tenía un sobrecrecimiento de lo que era su clítoris, en este caso. Pero estaba aparentando ser un, como tenía toda la apariencia de ser un pene, vamos, protruyendo de su vulva. Incluso tenía hueso. En estos casos se considera que esta perrita entra dentro de la categoría de intersexo. ¿Qué quiere decir esto? Es que tiene órganos aparentemente femeninos, pero también hay un desarrollo más allá de lo que tenía que haber desarrollado su clítoris, que viene siendo la contraparte de lo que es un pene en los machos, ¿no? El clítoris en las hembras. ¿O sea, tiene los dos sexos? No lo sabemos. Aquí se llama intersexo porque tuvimos que hacer procedimientos y estamos en espera de resultados para averiguar si ella es genéticamente hembra o macho. De hecho, entramos a hacer cirugía porque fenotípicamente es hembra. Tiene una vulva desarrollada como una hembra. Simplemente el clítoris se desarrolló de más y formó un hueso como un pene, ¿sí? Y estaba protruyendo o saliendo de su vulva y eso le estaba causando molestias a ella para orinar y aparte molestias porque el tejido se salía y se resecaba la mucosa y ella se estaba lamiendo y se estaba lastimando. Lo que hicimos fue entrar a cirugía, una, para retirar ese tejido que le estaba lastimando y por otro lado, resectar las gónadas para saber si ella lo que tiene es un hermafroditismo verdadero como tendría que ser que tuviera un ovario bien desarrollado y un testículo bien desarrollado. ¿Qué quiere decir el hermafrodita? Que es un individuo en el cual se han desarrollado de manera simétrica, vamos, los dos órganos o las dos gónadas sexuales, tanto de hembra como de macho, ¿sí? Sí, genéticamente todos estos individuos tienen que tener ya sea un cromosoma XX o un cromosoma XY para determinar si genéticamente es hembra o macho. Pero en este caso, bueno, pues sí aparentaba tener un testículo y un ovario, al menos macroscópicamente hablando, o sea, viéndolos físicamente, parecía tener como un testículo y un ovario, estamos en esperar los resultados porque se mandó a histopatología para poder determinar esto si es un hermafrodita verdadero. ¿Qué sucede? Pues que cuando está en desarrollo fetal o en desarrollo embrionario realmente, lo que sucede es que hay un error en el desarrollo de estos órganos, ¿sí? Lo que sucede es que debería, si eres hembra, pues los órganos sexuales masculinos deben de involucionar y desarrollar los órganos sexuales femeninos. O viceversa, si eres macho, desarrollan los órganos sexuales masculinos y se involucionan los femeninos. Y en los casos de los pacientes intersexo, puede haber muchos tipos de errores en el desarrollo de estas, tanto gónadas como genitales. Y es lo que está sucediendo con ellas, ¿sí? Aquí estamos determinando aún, todavía no tenemos resultados, te digo, pero estamos determinando si el intersexo de ella correspondería a un hermafrodita verdadero con un testículo y con un ovario. O sea, ¿los hermafroditas no pueden ser catalogados hembras o machos? Sí, genéticamente hablando, sí. Sí, haces estudios genéticos para saber. Ahora, en este caso, pues es de interés científico. Bueno, esta perrita también está para que se documente su caso, ¿no? Pero ahora sí que para la vida diaria, pues lo que interesa es que se retiren las gónadas porque como no sabemos exactamente hasta dónde está subdesarrollado, si tiene órganos femeninos o masculinos, pues no podemos dejarla que entre en celo o que entre en situaciones en donde haya algún intento de cópula o alguna cosa así que pueda traer muchos problemas para la perrita, ¿no? ¿Pero la perrita internamente tiene matriz, tiene ovario? Ella tenía un cuerpo uterino con cuernos uterinos bien desarrollados, ambos, y había una gónada como si fuera un ovario, estaba junto a su riñón, anatómicamente en el sitio adecuado, pero el otro cuerno uterino, el izquierdo, se iba hacia la cavidad, hacia el hueco pélvico y salía por el músculo del abdomen y la otra gónada estaba subcutánea, como si fuera un testículo buscando descender a su escroto y además físicamente parecía un testículo. Entonces es lo que estamos tratando de averiguar si realmente ella tenía uno y uno, porque también puede suceder que no tengan desarrollado un útero o no tengan desarrollado cuernos uterinos o tengan en las gónadas, por ejemplo, tengan la mitad del tejido de la gónada sea ovario y la otra mitad sea testicular, o sea, celularmente hablando. Entonces puede haber muchas combinaciones en el intersexo, entonces aquí es lo que estamos tratando de determinar con ella, pues exactamente qué es. Para su dueña lo que le interesa es que ella ya no tuviera este problema, para nosotros era importante no dejarla llegar a un desarrollo sexual completo porque puede venirse después otro tipo de problemas médicos para ella. ¿Es más común de lo que pensamos o no? Fíjate que sí, porque sí me ha tocado ver varios casos a lo largo de mi carrera, lo hemos visto más comúnmente en perros finos, en perros de raza, como si tuviera también alguna relación pues también con la consanguinidad, ¿sí? Pero de hecho yo nunca lo he visto en un perro mestizo, jamás. En gatos tampoco me ha tocado verlo hasta ahorita, pero pues puede suceder en cualquier especie. En el caso de los perros lo hemos visto sobre todo en Cocker Spaniel, en Pung, en Schnauzer, es donde nos ha tocado, pero pues puede suceder en cualquier animal. Para su propietaria ella es una perrita, tiene fenotípicamente todos los rasgos de una hembra, su vulva ya quedó arreglada, ya no va a tener problemas y tiene todo lo que una hembra necesita tener, ¿sí? O sea, tiene su uretra en su lugar, su vulva bien formada. Entonces, bueno, pues ella para su propietaria es una perrita, que lo más seguro es que sí sea una hembra y bueno, su comportamiento también es muy típico de hembra. Si alguien tiene un perrito con esta condición, bueno, puede acudir con nosotros, puede acudir al CUCVA, a la escuela de veterinaria, porque pues es de interés médico también, esto es motivo de investigación médica. Entonces, pues sí puede ser parte de las estadísticas. Vitaré, el equilibrio perfecto, un producto de Albet. Te acompaña mejor que nadie, presentó. Como siempre, estamos en comunicación contigo a través de nuestro Facebook, Jackie Junior TV. No te pierdas las promociones y si quieres participar, hazlo. Nos va a dar mucho gusto estar contigo todo el tiempo en comunicación. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, porque este y todos los reportajes los puedes volver a ver a través del canal de YouTube, Jackie Junior TV y en nuestra página, JackieJunior.com Lo invito cordialmente a que nos siga en Campo de México, con todo lo que sucede en este México nuestro, donde se producen nuestros alimentos, también con las historias de su gente y de cómo se hacen las cosas. Campo de México, en todas nuestras plataformas. Síganos. Aquí estamos viendo un pitón bola. Es una serpiente africana. Es altamente popular dentro del hobby de reptiles. Pues digo, se podrán dar cuenta que es una serpiente que puede tener unos colores muy bonitos. En este caso, pues digo, estamos viendo una serpiente que es albina. Por eso tiene este color, vamos, tan bonito, tan característico. El pitón bola es un animal al que hay que cuidarle su dieta, darle solo lo que necesita. Estos animales comen mamíferos pequeños. Normalmente se alimentan de ratones y cuando son adultos se alimentan de ratas. Puede llegar a ofrecerse también a lo mejor algún pollito, etc. Pero normalmente son animales que comen roedores pequeños. Estos roedores se le pueden ofrecer ya sea vivos o previamente sacrificados o descongelados. Nosotros recomendamos mucho que sea descongelado porque es un animalito que vamos a tener ya más... La presa ya está controlada, que no tiene parásitos, está criada en cautiverio, etc. Y es más humano también para ofrecerle a la presa. Tener un pitón bola necesita de ciertos cuidados para que esté bien, así como acondicionarle su espacio con la temperatura adecuada y un lugar donde pueda esconderse. Estos animalitos necesitan unos cuidados realmente básicos. Son serpientes para principiantes, pero aún así sí puede llegar a ser un poquito complicado el mantener la temperatura. Estos animales necesitan estar en una temperatura óptima entre 26 a 32 grados. Si nosotros no mantenemos esa temperatura, si baja un poquito más, es muy común que se enfermen de vías respiratorias. Si sube un poco más de 32, les puede llegar a dar un golpe de calor. Necesitan un tanque, puede ser de vidrio también, puede ser un topper grande o un terrario ya más acomodado. Vamos con decoración de plantas, etc. Lo más común de estos animalitos para que se mantengan bien sanos y vamos a una manera muy económica, es en un topper más o menos de unos 50 centímetros hasta un metro de largo. Puede ser de esos toppers chaparritos que no sean como de unos 20 centímetros de alto. Pueden ser toppers también que no sean transparentes, vamos, que esté como biselado, porque esto le da más tranquilidad a este animalito también. En dado caso de que lo tengamos en terrario, pues bueno, asegurarnos de que él tenga una madriguera o un escondite donde resguardarse. Son animales un poquito tímidos. Necesitan como sustrato ya sea periódico, papel de cocina, fibra de coco, viruta de ciprés, etc. Hay muchos que son muy buenos para ellos. Necesitan un plato de agua grande donde se puedan meter para poderse rehidratar y necesitan un cojín térmico siempre o una placa de calor. Estos animalitos dependen del calor que esté en su ambiente. Entonces, si su ambiente es cálido, ellos van a estar en una situación óptima. Normalmente, ellos no necesitan una luz, una lámpara como tal, pero si necesitan un fotoperiodo correcto, vamos, que pase de la mañana a la noche y que el animalito se pueda dar cuenta de eso. Los pitones bola bien cuidados pueden vivir hasta 20 años. Estos animales pueden vivir de entre unos 20 a 30 años, siendo el más longevo vivió 40 años. En cuanto a la salud, tener un pitón bola requiere de algunos cuidados que debes tomar en cuenta. Estos animales no necesitan vacunas, pero sí necesitan muchas veces desparasitaciones. Son animales que es muy común que tengan parásitos dentro de ellos, pero normalmente no les causa ningún problema, viven muy bien con una flora parasitaria normal, a diferencia de perros y gatos. También es muy importante mantener una humedad correcta. La humedad tiene que estar al menos entre un 70 a un 80% porque si no, este animal no puede mudar bien de piel y empieza a generar muchos problemas. Hay algo muy común también en pitón bola, que es una... pasan por procesos de anorexia. Muchas veces, procesos de anorexia no se deben ni siquiera a un problema de salud, no se debe a un problema parasitario, etc. Simplemente puede ser hasta un problema de estrés porque no está cómodo en su terrario o hay veces en que simplemente dejan de comer. Muchas veces esto puede deberse, más bien puede tardar hasta aproximadamente un mes, dos meses en volver a comer otra vez, pero hay serpientes que se pueden aventar más de un año sin comer nada. Y digo, no es un problema de salud para ellas porque normalmente no bajan de peso. Uno ahí es también donde se da cuenta de que es algo de carácter normal, digamos. Se le dice anorexia idiopática, no hay ninguna razón, todo está bien en el terrario, vamos, las presas siempre se ofrecen bien, pero muchas veces ellas deciden de la noche a la mañana que ya no quieren comer. De esta forma, has conocido un poco más acerca de esta extraordinaria especie. Ahora sí, ya estamos en los últimos días de la botadera para sacar a la mamá de guau. Felicidades a todas las... ¡Qué bárbaros! ¿Cómo botan? Muy bien, porque son seis meses de alimento para un perro. Felicidades. Ya estamos en los últimos días de votación, estén al pendientes. Hay una hora exacta para el cierre de votos y sacar al ganador. Felicidades, por cierto, y muchas gracias por participar. Y ahora, bueno, pues ya sabes que estamos obsequiando cuatro becas para ir al curso del entrenador, del médico veterinario Francisco Martínez que viene. Checa en nuestro Facebook, manda el por qué quieres ir a ese curso, por qué te gustaría aprender de este gran entrenador en México y las mejores por qués de ir a este curso van a ganar. Son cuatro espacios. Así es de que es, checa nuestro Facebook, Jackie Junior TV. Muchas gracias por habernos acompañado. Como siempre es un gusto saludarte cada semana a través de la señal de C7 y todo el tiempo, todo el tiempo a través de nuestras redes, Jackie Junior TV y de nuestro sitio oficial, Jackie Junior.com. Que tengas una lindísima semana. Acuérdate, hace calor, agua fresca para nuestros perros, mételos a la sombra, no los saques a hacer ejercicio en horario difícil y cuídalos si quierelos, aunque sea un poquito así porque ellos te quieren muchísimo más a ti. Regresamos la próxima semana con más. Fundación Jackie Junior con el apoyo de Algo, te acompaña mejor que nadie y Nutrisource, alimento super premium para perros y gatos, presentó. Algo. 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 Algo.